Especial de Prensa en Iquique TV Noticias, vamos a conversar con el abogado Javier Leiva, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Arturo Prat, sobre lo que se viene ya en un mes y medio, el plebiscito del 4 de septiembre, las opciones del apruebo y el rechazo, y el análisis que realiza de la propuesta emanada por la Convención, y también de la propuesta que realiza la derecha, también la democracia cristiana, para reformar la actual Constitución en caso de que gane el rechazo. Abogado, bueno, la Convención ya terminó su labor el pasado 4 de julio, y la última vez que conversamos con usted nos decía que había encontrado que el borrador era más o menos tedioso, fue su concepto, ya no sé si ha tenido la posibilidad de leer la propuesta final que se entregó el 4 de julio, ¿qué le parece de lo que ha podido leer? ¿Se mantienen los principales lineamientos? ¿Sirvió de algo la Comisión de Harmonización para reducir eso tedioso que usted señalaba la última vez que conversamos? Sí, efectivamente, desde la última vez que tuvimos la posibilidad de poder conversar, hubo una especie de adelgazamiento, tanto como a nivel funcional como sustantivo, me refiero tanto a las partes de forma como de fondo en la extensión, y, a ver cuál sería la palabra, bueno, efectivamente, la armonización del texto constitucional. Aún así, considero yo, versus una perspectiva comparada, o sea, versus otro tipo de constituciones, o incluso con constituciones mismas de nuestra misma realidad nacional histórica, que el texto que ha sido armonizado sigue teniendo estos efectos de ser todavía bastante extenso. De hecho, convencionales como Agustín Esqueya han dicho que peca de ser grosera, no en el sentido de ser burda de decir malas cosas, sino de grosera por lo grosso o lo extenso que sería la amplitud, pensemos que tiene aproximadamente más de 300 artículos, versus la constitución actual que tiene, no alcanza a tener casi 200. Entonces, tenemos una desigualdad numérica que nos demuestra muchas cosas, nos demuestra, además, nuestra, y esto tiene que ver con algo cultural, nuestra incapacidad de poder ser más sintéticas o sintéticos a la hora de expresar algunos enunciados, o darle algún realce a algunas cosas que necesariamente no debiesen, a juicio mío, estar puestas en un borrador de una nueva constitución, sino que más bien podrían haber sido remitidos básicamente a una legislación ordinaria o común. Claro, como que de alguna forma amarra la aprobación de la constitución a que se elegirle sobre ese punto, cosa que en el fondo también no es seguro, porque, bueno, si se llegara a aprobar el texto podría pasar harto tiempo, dependiendo de las voluntades políticas del Congreso o del presidente, de avanzar en concretar estas propuestas de la constitución, de la nueva constitución. Efectivamente, le voy a poner dos ejemplos históricos bajo los cuales esto ha existido como cosas o promesas constitucionales que se han dejado en alguna carta fundamental y que no se han concretado. Dos, en la constitución de 1925. Una de ellas son las llamadas asambleas provinciales, que iban a tener alguna función cercana a lo que tienen hoy por hoy los consejos municipales o los consejos regionales. Algo muy similar a esto, que se denunció en la constitución de 1925, y que nunca se concretó. No estamos hablando de que no se haya demorado 10, 15, 20 años. No, nunca se concretó. Otro ejemplo de esto son los llamados tribunales contenciosos administrativos, que eran los tribunales que iban a ser encargados, como lo existen en otras latitudes de Latinoamérica, que parten desde el paradigma francés, de revisar los problemas que se susciten o que existan entre particulares, como usted y como yo, y con la administración del Estado. Una especie de justicia especializada. Y que existe, de lo más común, hace ya más de un siglo, en otras latitudes, por lo menos dentro de nuestra tradición como occidental. Y eso tampoco nunca se completó. Y eso llevó a grandes problemas desde el punto de vista de la defensa de derechos de las personas, porque nunca había un tribunal al cual poder acudir frente a estos problemas que se podían suscitar. Y esos son problemas de promesas, yo lo llamaría promesas constitucionales, que no se concretan. Entonces, si a eso lo extrapolamos con nuestra realidad actual, donde estamos pensando de que cerca de 300 y tantos artículos hablan de cosas que se van a establecer, podemos tener prácticamente un siglo de implementación de la realidad programática de esta nueva Constitución. Ese es como el lado que podríamos llamar como mucho más pernicioso o negativo, porque sin duda alguna que eso le va a traer incertidumbre a muchas instituciones actuales por saber si es que van a tener permanencia o no. En el lado económico, lo vemos por cierto, y eso todos los actores de izquierda de hecho lo han reconocido. De hecho, nosotros se lo consultamos un momento al ex constituyente en ese tiempo convencional, Hugo Gutiérrez, y nos comentaba que, claro, la misma Constitución del 80 se demoró casi 10 años en entrar en vigencia porque empezó a regir a partir de 1990. Entonces, él mismo reconocía siendo un partidario del apruebo de que es posible que la entrada en vigencia de muchos artículos de la Constitución se demore bastante tiempo. Efectivamente, o sea, este juicio trasciende algún color político, como usted lo acaba de mostrar, la implementación de un nuevo ordenamiento jurídico amparado o fundado o cimentado bajo una perspectiva de una Constitución nueva demora. demora, se cocina a fuego no lento, a un fuego ultra lento, poniéndolo en lenguaje metafórico, porque hay muchas cosas que pueden ir cambiando. ¿Qué es lo que nos puede dejar a nosotros y nosotros tranquilos desde la casa? El hecho de que no porque una Constitución se apruebe, por más transformadora que sea, implica que el día de mañana las cosas van a cambiar de manera radical, porque gran parte de lo que siempre ha existido en las Constituciones, por lo menos desde la primera mitad del siglo XX en adelante, cuando ya teníamos como un esquema de hacer las cosas a modo constitucional mucho más ordenado, es que existen las llamadas normas transitorias. Esas normas transitorias se encargan de ver ese espacio que media entre la finalización de la vigencia de una Constitución como es la de 1980 y el comienzo de la otra Constitución que debe entrar. Entonces, ahí deben existir estas legislaciones que se encargan de ir revisando, bueno, cómo vamos ajustando lo antiguo con lo nuevo. Javier, bueno, nosotros no hemos puesto en el escenario de que gane la prueba, pero hasta el momento las encuestas dicen que estaría ganando el rechazo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el análisis que se hace de por qué la gente está prefiriendo el rechazo? ¿Tiene que ver un poco con este gran número de artículos que tiene la propuesta de Constitución? ¿Basta con que solo uno no me guste para rechazar el texto completo? Por ejemplo, el caso del aborto, por ejemplo, de los derechos reproductivos, la interrupción del embarazo, claramente ahí hay un sector completo asociado a las iglesias, a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, que estarían rechazando el texto completo. También hay otros sectores que también han señalado respecto al tema de las pensiones, el tema del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, etcétera, que han hablado de rechazar finalmente la propuesta, pero la pregunta es, ¿se puede rechazar el texto completo solo porque un artículo no me gusta o va en contra de mis principios? Ya, voy a separar un poco esa pregunta en dos cosas para poder explicar el fenómeno del rechazo y poder, a partir de ahí, poder construir un poco la respuesta frente a probables causas de aprobar o rechazar en el plebiscito completo, siempre. La primera de ellas, que yo siento que es la que ha estado circulando más que nada, es un poco una sensación de miedo a lo desconocido. ¿En qué sentido el miedo a lo desconocido? El miedo a pensar de que los cambios van a ser tan radicales que no somos capaces de soportarlos bajo nuestras perspectivas. Por ejemplo, bajo la perspectiva de entender que existen derechos sexuales y reproductivos y, por lo tanto, si esto va en contra de mi creencia, yo rechazo. Ese sería como uno de los principales argumentos. Otro de los argumentos sería, por ejemplo, a partir de falsas representaciones de la realidad o, derechamente, las fake news que se han instalado diciendo que, por ejemplo, no va a existir derecho, derecho propiedad sobre los fondos de pensiones o que las viviendas que son de carácter social no van a ser heredables y que pueden ser quitadas, etcétera, etcétera. O el derecho, como se señalaba, respecto a que los padres no van a poder elegir preferente en este cómo educar a sus hijos. Gran parte de esas cosas, si hay estudios que lo han hecho a través de plataformas como Telar y otras que pueden buscar ahí o FastCheck que pueden buscar ahí perfectamente desde su teléfono celular, están encargados sistemáticamente de ir revelando cómo ha existido una especie de copamiento o de acaparamiento de las redes sociales para poder transmitir estas falsas ideas de lo que implicaría el texto constitucional. Claramente, ahí, si es que tenemos credos o diferencias irreconciliables entre lo que a uno le parezca y lo que aparece en el texto, claramente hay gente que simplemente por esa razón va a optar por el rechazo, pero mi llamado es que la gente haga un juicio global y que piense que además de aprobarse esta carta esta carta fundamental nueva, esta carta fundamental nueva sí o sí va a tener cambios y no va a estar escrito en piedra y no vamos a tener dificultades tan terribles como las que hemos tenido ahora para poder cambiar la constitución actual de las partes que nos ha interesado. Y bueno, ante esta posibilidad de un triunfo del rechazo el 4 de septiembre, ya la derecha, los sectores también más de la centro derecha, la democracia cristiana han propuesto, ya se ha tramitado ya también en el Congreso bajar los quórums para reformar la constitución del 80, la actual constitución, y también se hizo una especie de listado de 10 puntos que la derecha estaría dispuesta a modificar, que se presentó públicamente, bien digo, el fin de semana pasado, y ahí llama la atención que el primer punto justamente habla de un Estado democrático, social y democrático, que es el primer artículo de la propuesta de la constitución que la derecha no aprobó, entonces, ¿cómo se explica, cuál es el análisis que te hace de esta propuesta, cómo se explica que ahora esté esta posibilidad de que la derecha se abra, algunos cambios si es que gana la opción rechazo? Bueno, yo lo veo como una lectura desesperada claramente de un sector político que busca mantener alguna vigencia del orden constitucional que, si usted recuerda, por más que le hayamos hecho cambios, la constitución original de dónde viene, viene de producto de un golpe de Estado civil y militar, por más que le hagamos, y que el Hago le haya hecho en 2005 una cantidad de reformas, pero siguen siendo reformas un texto que originalmente fue impuesto por un plebiscito fraudulento. Dicho esto, el ofrecimiento que hace la derecha para poder en el fondo entregar una nueva propuesta no está completado en ninguna parte, no está redactado por ninguna persona y solamente aspira a puntos genéricos. Yo tengo acá a mano al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, por lo menos nueve episodios en los cuales bajo la constitución vigente, el mismo sector político que hoy está ofreciendo una supuesta alternativa al borrador que tenemos todas y todos a la vista, se ha opuesto sistemáticamente a las mismas cosas que estaría diciendo que estaría dispuesta a aprobar. Lo cual me parece una esquizofrenia política bastante grande porque hace menos de diez años atrás se oponían a todos. Por ejemplo, respecto a la reforma laboral, se dijo que era inconstitucional. respecto a losas de partidas de presupuestos que se ven todos los años respecto a educaciones carabineros, también se llevó al tribunal constitucional porque iba en contra de la constitución vigente. Proyecto de las 40 horas también sería inconstitucional de acuerdo a este sector que está ofreciendo estos cambios. El lucro en la educación superior que se encontraba prohibido a través de un proyecto que hizo la presidenta Bachelet, entre otras materias. Entonces, ese mismo sector que ha ocupado sistemáticamente una defensa férrea de este modelo constitucional nos viene a decir que va a aceptar a ver, y ese es el tema que a mí me llama la atención. Que ellos están dispuestos a aceptar un cambio nos habla de que ellos tienen un poder de veto demasiado grande y el hecho de que estén bajando los foros en el Congreso actual implica que vamos a llegar a un cincuenta y siete por ciento aproximadamente de de votos favorables para hacer los cambios pero donde sigue existiendo un poder de veto de la derecha. O sea, estamos volviendo a lo mismo contra lo cual soberanamente la gente ha manifestado en un ochenta por ciento que acepta hacer cambios. Entonces, insisto, si no hay un borrador que estén dispuestos a firmar me parece que es una promesa completamente vacía porque es buena esa promesa que está haciendo la UIA de ese sector no tiene ninguna consecuencia respecto a ser vinculante no están sujetos a tener que cumplirlo sino que más me parece una estrategia para mantener el estatus quo entonces no me parece frente a qué lo podríamos contestar si son oraciones vacías que no caben más allá de una o dos hojas frente a por más grosera que sea la constitución o el borrador que se pretende someter a plebiscito bueno, tenemos algo tangible contra lo cual decir, bueno, a partir de aquí podremos hacer cambios pero el piso es distinto entonces me parece que no es responsable hablar de eso y además dentro de las opciones de plebiscito y esto es importante que aquí es próximo en la casa si gana el rechazo lo único que queda vigente es la constitución claro y si uno revisa la propuesta que hace la derecha se mantienen se toman varios puntos incluso de la propuesta a diferencia de quizá hablar de multiculturalismo en lugar de plurinacionalidad y también la la mantención del Senado claro ahí no ahí la derecha no estaría dispuesta a eliminar ni a modificar ni a reemplazar esa figura del Senado a mí no me parece en todo caso que el Senado sea a ver yo no no estoy de acuerdo que el Senado deba eliminarse pero creo que eso puede revisarse vía vía reforma a la construcción una vez instaurada y eso podrá ser discutido entonces creo que todo eso puede ser perfectible pero insisto que el piso mínimo es diferente porque tenemos primera vez en la historia con we the people o sea nosotros el pueblo chileno construyendo algo quizá no sea perfecto pero nuestra democracia tampoco es perfecta y es la democracia que nos han permitido tener Javier bueno para ir terminando ya está está todo dicho ya con con el plebiscito la encuesta le han dado el favor al rechazo bueno sabemos que la votación final es la definitiva pero ¿qué debieran hacer los comandos para defender sus propuestas? por un lado el apruebo que tiene que defender lo que hizo la convención y por otro lado el rechazo que corre con esta ventaja entre comillas de que en las mediciones le ha ido bien no sé si eso se irá finalmente a traspasar luego una votación pero ¿ya estaría más o menos zanjada el resultado de este plebiscito? yo no creo que los resultados estén zanjados pero sí creo que se va a jugar mucho en el área pequeña en la cual estamos entrando para ver definiciones y gestos un gesto importante que debiese tener el comando del apruebo debiese ser mostrar realmente las cosas que está dispuesta o no a poder conceder en una deliberación posterior a la aprobación de la constitución me explico lo que hablábamos recién con respecto al senado si vale la pena mantenerlo o no que que esta constitución no sea una especie de revanchismo y que no sea vista como un revanchismo de algunos sectores creo que es el desafío principal del comando de la prueba porque la masa crítica del 80% que votó en el plebiscito de entrada está ahí pero necesita ser convencida de eso para poder bajar además las incertidumbres para mostrar que los cambios no van a ser tan radicales como se espera sino que van a ser los cambios que la gente espera porque la chilena o el chino promedio no espera que los cambios sean radicales nunca hemos sido de cambios radicales porque nos gusta la estabilidad en el tiempo y la gente del rechazo debe ser más sincera respecto a qué es lo que quiere hacer porque hasta ahora insisto hay una vía legal hay una vía extra legal ellos se la están jugando con una vía extra legal en el sentido de decir no es que podemos armar otra constitución pero no tenemos nada en ese sentido como una contrapropuesta si existiera alguna contrapropuesta uno podría llegar a entenderlo pero no hay sí el tema es que como decía el ex vicepresidente de la convención ni el rechazo para reformar ni el apruebo para reformar están garantizados lo que conversamos en los minutos lo que dice la derecha no se puede garantizar que se va a cumplir y los compromisos que haga la izquierda defendiendo la prueba tampoco se pueden garantizar sí exactamente entonces ¿qué se puede garantizar en el apruebo? y eso sí es claro que la constitución que se apruebe no está escrita en piedra ni va a estar escrita en piedra y que se va a poder cambiar eso sí está claro entonces aprobar para reformar si está garantizado legalmente o constitucionalmente pero el rechazo para reformar no está garantizado constitucionalmente y yo no estoy haciendo aquí ningún juicio de valor estoy haciendo un análisis simplemente de lo que existe en parte de la legalidad porque toda constitución debe tener opciones de reforma digamos las de reforma y si nos hemos dado cuenta que la constitución actual por más reformas que tenga no se sigue apegando a las realidades que tenemos bueno entonces probablemente y soberanamente la mayoría ya está hablando ya pues Javier muchas gracias por esta conversación por su tiempo por su disposición y bueno me imagino que nos iremos a encontrar ahí ya más cerca del 4 de septiembre o después ya un poco analizando los resultados y qué pueda pasar con la discusión futura de si se aprueba o se rechaza la propuesta por supuesto un gusto estar como siempre con ustedes nos encontramos después muchas gracias conversábamos en Iquique TV Noticias con Javier Leiva abogado y director del Observatorio Constitucional de la UNAP sobre estas propuestas que han emanado tanto desde la convención la propuesta en sí de nueva constitución que se entregó al presidente de la república el pasado 4 de julio y las propuestas que se están haciendo sectores como la DC y también la derecha para reformar la constitución del 80 la actual constitución en caso de que gane la opción del rechazo en el previsito del próximo 4 de septiembre